One, three, it's a it, find free word, prestemes and plugins. Noti tarde, este viernes, en el municipio de Tlaquepaque, en el occidental estado mexicano de Jalisco, un autobús público cayó a un canal de aguas negras. Ello ocasionó la muerte a siete personas y dejó 28 heridos, según información de la Fiscalía Estatal de Jalisco, el autobús circulaba por la carretera San Martín-El Verde. El conductor perdió el control, asimismo, volcó la unidad y el vehículo cayó al canal que atraviesa ese camino. Siete fallecidos tras accidente en México. Cabe destacar, que entre los fallecidos se encuentran tres menores de edad, dos niños de dos años y uno de once años. De igual manera, dos de los fallecidos aún no han sido identificados por sus familiares. Por otro lado, a los 28 heridos los trasladaron a varios centros de atención médica. Además, entre esos heridos hay tres a los que les dieron de alta el mismo día porque no presentaron lesiones graves. Mientras tanto, el resto presentan lesiones de moderadas a graves. Did you find APK for Android? You can find new free Android games and apps.